Trasladar Tíralo por ahí Puedenlo jugar wow 12 horas Ya quedó wey Ve y Ansi ¿Dónde está Ansi wey? Ah mírala Toda viciada ¿Qué está haciendo Ansi? Está hablando con alguien ¿Con quién están hablando? Está chateando Con Darick ¿Qué? Pero Míralo wey Ahora se pusieron a jugar juntos No puede Ser wey Recién llegó a la casa Ya comenzó Virgen Santísima Mira wey Ustedes tenían razón Lo primero que hizo Al llegar a la casa Fue ponerse a jugar ¿Qué creen que esté jugando? Está jugando Minecraft Yo creo Increíble Como en la vida real Como en la vida real Como en la vida real ¡Suscríbete al canal!